bienvenidos al curso de programación en php avanzada soy jose huelva el autor de este curso y llevo más de 10 años programando en php y entornos web profesionalmente php es mucho más que un lenguaje de programación para desarrollar páginas web gracias a su potencia y a la amplia comunidad de programadores con la que cuenta podemos desarrollar todo tipo de aplicaciones por muy complejas que sean las aplicaciones web no son programas independientes sin relación entre sí forman parte de un ecosistema de aplicaciones que pueden comunicarse para obtener información o solicitar y proveer servicios conocer cómo comunicarnos con aplicaciones de terceros nos abrirá las puertas a una potencia prácticamente ilimitada en nuestros desarrollos en este curso profundizaremos en el conocimiento de este lenguaje centrándonos en algunas de las tareas más frecuentes que todo programador de entornos web se encontrará durante el transcurso de su vida profesional veremos cómo trabajar con programación orientada a objetos y aprenderemos a estructurar nuestro código de forma adecuada utilizando patrones de arquitectura de software como modelo visto controlador también conoceremos cómo utilizar motores de plantillas para separar la lógica de negocio de la presentación y cómo instalar y configurar extensiones o librerías de terceros en php para aumentar las funcionalidades del lenguaje sin límite aprenderemos a crear y consumir web services utilizando la arquitectura rest pudiendo así establecer canales de comunicación con aplicaciones web de terceros con total independencia del lenguaje con el que estén programadas también crearemos procedimientos de autenticación mediante sso que permitirán a los usuarios iniciar sesión en nuestra aplicación web con los datos de acceso de un servicio externo abre las puertas a tu futuro profesional y apúntate ahora al curso de programación en php avanzada para comenzar a desarrollar aplicaciones web de forma profesional